hola muchachos como están todos yo soy un chamo informando y bienvenidos a mi canal nuevamente espero que hayan visto el vídeo anterior sobre cuánto dinero se hace en uber por acá les voy a dejar el link para que se metan y le den like o le den dislike no importa si no les gusta el vídeo comentenme porque no les gustó si les gustó también igual comenten y bueno hoy quiero hacerles este vídeo con algo de ayuda porque sé que lo van a necesitar mucho y es sobre la licencia de conducir de acá de chile les voy a informar un poco de los requisitos que se necesitan en cuánto tiempo te lo entregan si es que cubres con todos los requisitos y bueno sin más nada que decirles espero que este vídeo a continuación ya les voy a informar de cómo cómo se va a estar formulando esta este vídeo vamos a empezar con este vídeo rápidamente para que se les haga corto y no sea tan aburrido y puedan servirle de mucha ayuda para que lo vean hasta el final vamos a empezar con los requisitos y el primer requisito es tener educación básica aprobada debidamente apostillada es muy importante que lo traigan apostillado ya que si el documento no está apostillado olvídense que los van a atender hagan lo que hagan no lo van a tener no no puede hacer nada y sin eso ya está todo perdido principalmente el documento de estudio hasta noveno año como mínimo para nosotros extranjeros y bueno acá para los residentes chilenos igual el requisito hasta novenos años aprobados y en el caso de nosotros los extranjeros apostillados se los repito mucho porque de verdad que te revisan hasta en el sistema de la postilla entonces es muy importante el segundo requisito es una carta de residencia que es muy fácil sacarla simplemente van a a una municipalidad más cercana obviamente con tu recibo de luz de internet de telefonía de lo que sea tú vas la municipalidad con tu seda de la identidad de acá de chile y pagas mil cien pesos automáticamente le entregan de una vez el tercer requisito este es tener lógicamente el carnet vigente el root chileno este el root temporal o definitiva cualquiera de las dos casos fue temporaria porque no tengo la definitiva saque mi carnet apenas obtuve mi carnet de una vez me puse a estudiar y en requisito fui presente me toca acotarles es que la licencia lamentablemente te dura hasta que te dura el carnet o sea si estudias temporal y tiene una fecha por un año un año te va a durar exactamente la misma fecha que se te vence a la licencia ese mismo día se te va a vencer este el carnet y la licencia al mismo tiempo el otro requisito obviamente es el pago que suele depender de la municipalidad no les puedo dar un precio porque yo fui a varias municipalidades a averiguar y los precios variaban entonces en mi caso fueron 30 mil pesos yo vivo en estación central en la comuna estación central ese fue lo que pagué yo 30 mil pesos con 150 centavos me acuerdo muy bien pero el pago eso sí lo pueden buscar por el sistema en la municipalidad donde lo vayan a sacar colocan municipalidad estación central municipalidad municipalidad de cualquier municipalidad colocan por google y ahí les sale toda la información este estudio no es solamente para los requisitos ya que eso lo pueden hacer tenemos por por internet sino que también les quiero dar unos unos tips de que les puede ayudar demasiado y es lo más primordial que es el estudio que apenas tú vas a la municipalidad lo primero que te dicen es léete el libro del nuevo conductor y son como 200 páginas y este igual es muy importante que te lo leas porque hay muchos artículos importantes más que las normas de conducción que muchos de ustedes ya me imagino que han hecho el examen en venezuela es muy parecido obviamente hay señalizaciones que no son las mismas de venezuela y les toque estudiársela pero tengo una página que me sirvió demasiado y se llama croissant.cl yo también se las voy a dejar aquí en la descripción para que se metan ahí automáticamente les va a salir como todas las categorías de las licencias las tipo B la tipo C este todas las que quieran presentar este porque está la de moto está la de vehículo liviano está la de la profesional la tipo A que es para las tipo A tienen varias categorías que son para camiones o para taxi la de examen T le van a dar clic en la categoría tipo B que es la que estamos presentando allí le van a dar clic a la licencia tipo B va a salir el examen obviamente no les puedo decir que les va a salir el mismo examen porque cada vez que lo presenten es como este examen es puro selección simple te colocan en una computadora y te colocan una pregunta cinco respuestas aquí en croissant está la facilidad de que tú puedes presentar cuántas veces tú quieras el examen y eso te ayuda más te hace más fácil como que te quede toda la información porque lo presenta lo puedes hacer de tu teléfono de la computadora donde tú quieras lo haces lo haces yo por lo menos me tardó este una semana todos los días me ponía y te sale como que igual tu resultado final del examen fue que yo presenté una gracia yo obtuve la licencia es muy importante este que a mí me pasó de que yo presente la primera vez y me puse estaba súper seguro de la respuesta pero me puse a confirmar respuesta y me puse a leer nuevamente y había unas como que empecé a dudar y cambie las respuestas y a la final le di culminar y me salió una pantalla que había este sido rechazada la licencia y como que no puede ser las cambie y cuando la de te dan la posibilidad de revisar las respuestas y las que había cambiado estaban buenas entonces les recomiendo que si ustedes tienen confianza en lo que hicieron simplemente culminen el examen bueno ese es mi consejo no sé si ustedes lo quieren revisar igual revisenlo como ustedes quieran pero mi consejo es que no lo hagan porque si ustedes se sienten seguros de lo que están haciendo es mejor que lo dejen así y bueno este tienen tres oportunidades ustedes presentaron hoy por mala suerte aplazaron el examen tienen una segunda oportunidad inmediata si ustedes quieren al día siguiente obviamente ellos trabajan de lunes a sábado este suponiendo que ustedes presentaron el lunes pueden ir el martes y presentar en mi caso yo lo hice así porque estaba completamente seguro de lo que había estudiado y sabía que la podía pasar y bueno al segundo intento la pasé en el caso de que no este no la pasen en el segundo intento tienen un tercer y último intento sin pagar y el tercer intento que es el último este te dan un mes para presentar de nuevo y en el caso de que no hayas pasado el tercer examen si te hacen como una penalización de no solamente de que la vayas a pagar de nuevo porque te te toca volver a pagar los aranceles sino que te dan como una multa de seis meses para volver a presentar el examen entonces con esto no quiero que se pongan nerviosos simplemente cuando ustedes se sientan seguros de ir a presentar presenten aunque sea el primero para que ustedes ya tengan una noción de lo que es el examen teórico luego me hicieron el examen de la vista es un señor que te atiende muy amablemente y bueno te hace el examen auditivo te coloca unos audífonos y te dice tú tienes que decir en qué lado lado si el lado izquierdo o el lado derecho escuchas el sonido que él te va a decir en el de la vista te colocan unos lentes tapándote un ojo y visualiza te tapan el otro y visualiza y bueno ya pasaste ese examen te hacen un psicotécnico la otra persona te atiende y te colocan como en un simulador manejando un volante con los pedales del freno y acelerador solamente eso y tiene como un bombillo y ese bombillo se coloca de color rojo o verde no recuerdo muy bien y él te va a indicar tienes que obviamente tener el manubro en tus manos de esta manera que él vea que tú estás simulando que está manejando y él te va a decir cuando yo te diga tú acelera y cuando te diga freno luego de haber pasado la prueba viene otra segunda parte es el de las tijeras eso es más que todo para medirte el pulso y la agilidad que tienes tienes un minuto para llegar a la meta de todas maneras por acá les voy a dejar la imagen para que más o menos sepan de que le estoy hablando no es tan difícil hay mucha gente que piensa que esta tijera es muy complicada no sé realmente que es demasiado sencillo luego de que pase esta prueba de la tijera hacer el examen de manejo el último de todo el proceso cuando me tocó el turno a mí lo más importante es que noté inmediatamente que cada uno se montaba la persona que te iba a hacer el examen nunca se colocaba el cinturón de seguridad solamente tú te él se sienta y no se coloca ningún cinturón para que tú le digas colócate cinturón una vez que te hayas colocado el cinturón empieza él te indica que bueno que empieces a manejar él te va a indicar las cosas que él quiere que hagas si él te dice que cruces a la derecha cruza a la derecha si te dice que pares para dice todo mucho en cuenta el paso peatonal de tenerte en caso de que hayan personas para cruzar aquí tienen prioridad los peatones y los stop muy importante los stop porque son como si fueran un semáforo en rojo usted ve un stop que tiene que pararse mirar hacia los lados y continuar el cinturón ahí te da una vuelta a la manzana llegas al sitio y él te dice listo aprobado y llegó el momento más esperado y es que miren la licencia de conducir y ya tenemos la licencia de conducir y bueno espero que les haya gustado este vídeo hemos llegado al final de este vídeo y sé que les va a ayudar muchísimo cualquier duda háganlo saber aquí en los comentarios y muy importante suscríbete a mi canal ya que semanalmente voy a estar subiendo vídeos informativos bueno sin más nada que decirles yo fui un chamo informando y hasta un nuevo vídeo no 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 Gracias por ver el video.